Acá estamos terminando el muro de botellas Finalmente vamos a agarrar un acabado color blanco a la pared de cemento que se ve oscura porque es color cemento Esa va a ser la última fila que vamos a hacer ya, ahí no más quedaría casi un poco menos de la mitad de la ventana, 50 centímetros, para arriba queda 80 si no me equivoco Las botellas las llamamos a los dos lados potito de botella y los hemos unido con cinta aislante para evitar que el cemento se meta a las botellas y las oscurezca, bien lavadas y bien secadas para también evitar que se condense agua dentro ¿Si? ¿45? Cachete Y ahora solo faltaría ¿qué? Cemento Arena con cemento y ya estaría quedando bueno, finalmente su yeso también ¿no? su terminación de yeso vamos a oscurecer un poco Tengo un poco más de tu casa Se que no me gustaba Se que no me gustaba Yo tengo un poco de tu casa Gracias.